...nacional, integrado de la siguiente manera. Presidente Municipal Propietario, Juan Manuel Sáenz, que es un buen rostro. Presidente Municipal Ciclente, Eduardo Alejandro Guerrero Martínez. Cíndico Procurador Propietario, Ana Marcela Mamba de Verdes. Cíndico Procurador Ciclente, Georgina Susana Incoveo Larrojo. Primer Regidor Propietario, Arnulfo Guerrero León. Primer Regidor Ciclente, David Montes. Montaña Camacho. Segundo Regidor Propietario, Mirna González Medina. Segundo Regidor Ciclente, María de la Luz Morales Rico. Tercer Regidor Propietario, Rogelo Palomera Fernández. Tercer Regidor Ciclente, Héctor Villalbaco Medellos. Cuarto Regidor Ciclente, Edgar Ramírez García. Cuarto Regidor Ciclente, Tarda Ixel Salvas Vázquez. Quinto Regidor Propietario, Luis Félix Cáucero. Quinto Regidor Ciclente, César Aníbal Valencia Chávez. Sexto Regidor Propietario, Tarina Fernanda de Real Corona. Sexto Regidor Ciclente, Vanessa Chávez Andrés. Séptimo Regidor Ciclente, Luis Don Santilla. Séptimo Regidor Ciclente, José Vicente Jiménez Coquera. Octavo Regidor Ciclente, Maribel Félix Ciclente Jiménez Coquera. Los ciudadanos que enteran la planilla se declaran electos para ser miembros del Ayuntamiento de Tijuana para el periodo comprendido del 1 de diciembre del año 2016 al 30 de diciembre del año 2019. Tercero, la planilla de candidatos a miembros del Ayuntamiento del municipio de Tijuana, demostrado por el Partido de Acción Nacional, reúne los requisitos de legibilidad previstos por la administración local y la ley electoral. Cuarto, estira que la constancia de mayoría de la planilla de candidatos no señaladas en el punto segundo del presidente de acuerdo. Quinto, notifíquese a la ministra directiva del Congreso del Estado de Baja California que es presente de acuerdo para los efectos legales que hayan lugar. Sexto, proceda el consiguero presidente a analizar la administración de los resultados obtenidos en el concurso de la elección de municipios del Ayuntamiento de Tijuana en el exterior de las instalaciones de la sede del Consejo General. Séptimo, notifíquese a la presencia de acuerdo al Partido de Acción Nacional por conducto de su representante acreditado ante este Consejo General. Octavo, publicese a la presencia de acuerdo en el portal de interjeta del Instituto de Sanidad Electoral a más tardar el ayuntamiento de su aprobación por el Consejo General. Dado la sala de decisiones del Consejo General Electoral y Instituto de Llorar de Estadales y Sociedades, en la ciudad de Baja California a los 18 millones de puntos del año 2016, acreditamente por la autonomía e independencia de los juratismos electorales, A. Baja California, consejera electoral, consejera electoral, Gracias. 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 un comentario adicional para el grande representante del CETE. También, en ningún término de participación de señores y de memoria nacional, el CETE y los Ángeles. Gracias, representante. ¿Alguien más? Gracias a todos los comentarios. Les pido que les haya discutido a su mercado de acción y a este acuerdo con las comunicaciones y con las comunicaciones solicitadas. Gracias. 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 Número 2. Gracias. 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 Gracias.